Más información www.microsoft.com Buenas tardes mi gente linda, es un enorme gusto salvarlo mi gente, creo que estamos en vivo y en directo a nivel nacional y con las mejores imágenes que le podemos llevar a esta hora, bendiciones mi gente, esto es lo que acá estamos en el obelisco, vamos a ver, siga comentando, somos noticiero Chapín, el noticiero de los guatemaltecos. Seguimos en vivo, vamos a tratar de poderle transmitir a todos los medios, aunque lo vamos a hacer en pausa debido a que hemos tenido problemas, que aún nos sigue dando problemas, no pudimos lanzarlas todas, pero vamos a calificar, vamos a ir calificando unas, llevarles siquiera unos 20 minutos de transmisión a cada una, lo vamos a hacer debido para que tengamos un poco estimado de poderle llevar la información a usted desde la plaza al obelisco. Dejen sus comentarios, vamos a ver, dejen sus comentarios porque nos dirigimos a donde se encuentra el barro por cacho. Vamos a ver acá. En vivo y en directo, amigos televidentes, muchas gracias a todas las personas que los están visualizando a esta hora. Vamos a ver acá. En vivo y en directo, amigos televidentes, muchas gracias a todos los medios que estamos transmitiendo, me lo confirmen, que yo estoy seguro que si te ganó las señales, que hemos tenido problemas, vamos a poner un rato el árbol gallo acá. Dejen sus comentarios, vamos a ver que en medida como está llegando la señal. Estamos en vivo desde la plaza al obelisco. Siga compartiendo, siento una persona, muchas gracias. Siga compartiendo, vamos, dejen sus comentarios, porfa, es un enorme gusto saludarlo, mi gente, 113, muchas gracias. Vamos a compartir, usted me va a ayudar a compartir y así mismo bajar sus comentarios como está llegando la señal a esta hora de la noche. Vamos a ver información que le estamos llevando desde la plaza al obelisco. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice Vero Cortés Dice donde es Estamos ubicados en el obelisco Ciudad de Guatemala, ciudad capital Este es el famoso barbol gallo Que está ubicado en Plaza Los Obelisco, amigos televidentes, muchas gracias Creo que si Está llegando bien la señal Entonces permítame, estamos acá Dice Vero Dice Vero Cortés Llegamos a las 200 personas Tenemos 137 conectados Dice Vero Cortés Puede llegar para cualquier día Puede venir a cualquier día Solo que usted lo puede más observar Ya a partir de las 5 de la tarde En adelante Debido a que en el día casi no se ve la luz Entonces es muy recomendable Que usted lo mire más de noche que de día Porque de día no puede ver La imagen excelente Como usted la puede ver ahorita Entonces por ese motivo es mejor verla de noche Mire que belleza En imágenes de Noticiero Chapi Y sus diferentes plataformas digitales Donde le estamos llevando la información Hasta la comunidad de su teléfono Tenemos 152 personas Lleguemos a las 200 Lleguemos a las 200 Compartamos la transmisión Y usted me va a calificar Cómo está llegando la señal Va correcto Mucha gente acá Vamos a ver acá Desde la máquina de la composer Cube de la primera Donde le estamos llegando Cómo está llegando la señal Donde le vamos a la mañana Donde le vamos a la mañana Chuka Pero no se ve la mañana Donde le vamos a la mañana Cómo está llegando el baño Donde le vamos a la noche Dice Dice Elías Y P dice que bonito el árbol De los cielos, ahí está el ahorro Dice Braya Gómez Donde es ahí, aquí es la plaza El obelisco Vamos a ver cuántos se van a Tenemos 141, vamos a ver cuántos comentarios Nos van a dejar, 150, gracias Cuántos comentarios van a dejar Saludos a mis estimados amigos de Boca del Monte Bendiciones a cada uno que nos miran En los diferentes puntos del país Estamos ubicados en la plaza El obelisco Vamos a verlo de otro punto de vista Amigos televidentes Gracias a todas las personas que están conectando A esta hora en la noche Por medio de Noticiero Chapin Y sus diferentes plataformas digitales Donde le estamos llevando la información Dice, vamos a ver acá Otro mensaje Es increíble Que estas personas Acuden a estas Acá puede ver Acá le llevan más imágenes Esto está totalmente abarrotado Siga compartiendo la transmisión Y siga compartiendo Dejando sus comentarios Les vamos a estar dando lectura Vamos a ver Dice Rod C.T. Dice Es increíble que estas personas Si acuden a estas fiestas Hay que más Importante de urgencia Que solucionar Que más Cómo defender La democracia Y apoyar a nuestros pueblos Ascestrales Originarios Por favor No se destraigan Mientras los golpistas Se aprovechan De ocasiones Incluso hemos estado Noticiero Chapin Siempre ha estado En los diferentes Puntos del país Si podemos ser Vamos a ver Otros mensajitos Otra Voy a dejar sus mensajes Que yo les voy a dar lectura Vamos a alejarlos un poco Para que no Vamos a ver acá No Se ve calidad del árbol, dice Chajabal Resistencia. Dice también, Dani dice, saludos desde aquí, este tan chido el árbol. Lleguemos a las 200, muchas gracias. Muchas gracias, 168 personas conectadas, viéndole en vivo y sus diferentes plataformas digitales. Muchas gracias. Dejando sus comentarios, cómo está llegando la señal y así poderle llevar más imágenes y usted pueda compartir la transmisión. Vamos a ver cuántos nos van a decir que van a compartir la transmisión a partir de este momento. Vamos a ver, porque ya vamos a hacer un corte, porque a unos medios les estamos transmitiendo, a otros no, pero ya les vamos a poderle transmitir siquiera 20 minutos a cada medio de comunicación. Este es el objetivo de que toda la información, bueno, todos los medios tengan un poquito de este árbol gallo que está en la Plaza Lobelisco. Muchas gracias, mi gente. Saludos a nuestros amigos de Boca del Monte, como lo que es Noticias BDM y sus alrededores. Ahí nos puede estar visualizando a esta hora de la noche. Dice María Elena Enríquez, bello, hermoso. Vamos a ver. Les ha quedado el árbol gallo. Dice Lázaro Pinto, saludos desde Boston. Muy bonito el árbol. Muchas gracias, mi estimado. Gusto saludarle, mi gente. Dejen sus comentarios, que ahorita los voy a empezar a leer. Ya los estoy empezando a leer todos, para que no digan, es que no me leyeron el comentario. Vamos a ver más alguien que quiera dejar su comentario y cómo está llegando la señal y desde dónde los está visualizando a esta hora de la noche. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Dice Aurora Mercedes Soto, dice que importante, dice zona costera, le está llegando la señal, es que solo estamos verificando por poquitos, vamos a irles transmitiendo a unos. No a todos, pero vamos a hacerle 20 minutos a cada uno para que todos puedan tener esta imagen preciosa y que la tengan como un recuerdo de este 2023. Entonces, por eso vamos a guardar un poco de esta transmisión y dejarla en el álbum de cada medio de comunicación, como también lo es Noticiero Chapín, el noticiero de los guatemaltecos. A todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis estimados, esto ha sido todo, seguiremos informando desde la Plaza Lobelisco, esto ha sido todo, hemos finalizado acá y les seguimos informando a los diferentes medios de comunicación donde les estamos informando. Amigos televidentes, buena noche. que tan lindo, gracias por compartir, lo veo desde Tejutla, Zacapa, saludos a mi gente de Zacapa. Vamos a seguir transmitiendo por medio de Noticiero Chapín, solo que vamos a hacer enlaces a las diferentes páginas porque no tenemos un alcance para que nos permita enlazar todas las páginas a nivel nacional, sino que las vamos a ir haciendo cada 20 minutos para poder transmitirles a todos debido a que tenemos problemas. Pero ahí vamos llevando la información hasta la comunidad de su teléfono. Saludos a nuestros amigos allá en Boca del Monte, San José Pinula, Ciudad de Pedro de Alvarado, Moñita, Jutiapa, allá en Oratorio, en Santa Rosa, en Barberena, Cuilapa, a todos mi gente linda, muchas gracias, allá en Mazatenango, Guentenango, Quiché, gracias, saludos especiales, los diceros chapícolos, los diceros guatemaltecos, allá en Alta Pera Paz. Muchas gracias y bendiciones, buena noche.